¡Un viaje que se puede conseguir en cualquier fiesta de manualidades! ¡Volveré a salir! ¡Woo! ¡Ya ha conseguido la silla! Ahora, ¿cree que es posible hacer a la cliente en solo un minuto? ¡Imponible! Vamos a averiguarlo. Tendré que moverme muy rápido. Pero no se preocupen, repasaré todos los pasos al final. ¿Están listos? ¡Hagámoslo en un minuto! ¡Se las listo! ¡Tomen un poco!